La Delegación de Juventud y Cruz Roja Española desarrollará en el próximo mes de agosto un taller sobre salud sexual dirigido a jóvenes de entre 14 y 20 años. La iniciativa formativa será a través de talleres y de pedidoforum sobre relaciones afectivos sexuales, métodos anticonceptivos y VIH-SIDA. Será en el Centro Cívico Doctor Ventura Aljona en San Bernabé los días 23 y 24 de agosto en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y aquellos jóvenes interesados en participar podrán inscribirse hasta el 18 de ese mismo mes en las instalaciones de la Delegación de Juventud ubicadas en el número 4 de la calle Ramón y Cajal.